Hola, emprendedores agrícolas y amantes de la ganadería. Bienvenidos a Agropecuaria TV, el lugar donde exploramos las oportunidades más emocionantes en el mundo de la agricultura y los negocios ganaderos. Hoy, nos sumergiremos en el fascinante y lucrativo mundo de la cría de cerdos, un negocio que no solo es una fuente potente de producción de carne, sino que también ofrece una rentabilidad impresionante. Si alguna vez has considerado lanzarte a la porcicultura, este video es para ti. Desglosaremos los motivos por los cuales la cría de cerdos es tan rentable, los pasos esenciales para comenzar tu propia granja porcina y los secretos para asegurar el éxito en este apasionante emprendimiento. ¿Cómo iniciar un negocio rentable de cría de cerdos? ¿Quieres iniciar una granja porcina y no sabes cómo? Sin más preámbulos, sumérgete con nosotros en el apasionante mundo de la cría de cerdos y descubre cómo convertirte en un exitoso porcicultor. Comencemos. La cría de cerdos es un negocio ganadero muy rentable. Entre las diversas especies de ganado, la porcicultura es la fuente más potente de producción de carne y los cerdos son convertidores de alimento más eficientes que los pollos de engorde. El negocio garantiza una mayor rentabilidad para los porcicultores. Sin embargo, debe tener algo de terreno o espacio para criar cerdos. Con menos esfuerzo e inversión, se puede iniciar una porqueriza comercial con fines de lucro. Algunos de los principales países criadores de cerdos son China, Rusia, Estados Unidos, Brasil y Alemania Occidental. ¿Por qué es rentable la cría de cerdos? Iniciar una granja porcina es un negocio muy rentable. En primer lugar, los cerdos crecen más rápido que cualquier otro animal, por lo que lleva menos tiempo conseguir cerdos maduros para el mercado. Tienen una mayor eficiencia de conversión alimenticia. Por lo tanto, tienen una excelente relación de conversión de alimento a carne. La alimentación no es una gran preocupación para la cría de cerdos, ya que los cerdos pueden comer y consumir casi todo tipo de piensos, incluidos cereales, alimentos dañados, forrajes, frutas, verduras, basura, caña de azúcar, etc. Iniciar un negocio de cría de cerdos es fácil y requiere poco capital por inversión para construir casas y comprar equipos. La carne de cerdo es un alimento sabroso y nutritivo a nivel mundial. Y la demanda de carne está aumentando muy rápidamente. Además de carne fresca, se puede producir y exportar tocino, jamón, manteca de cerdo, embutidos, etc. a países extranjeros. La grasa de cerdo también tiene una gran demanda en las industrias de piensos para aves, pinturas, jabón y productos químicos. Por último, una empresa de cría de cerdos garantiza un buen retorno de la inversión y un punto de equilibrio. Estos son los ocho pasos para iniciar un negocio de cría de cerdos. 1. Plan de negocios para la porcicultura. Al iniciar el negocio, debe elaborar un plan de negocios para su granja. Su plan de negocios debe consistir en el resumen ejecutivo, el objetivo comercial, el análisis de mercado, el plan de marketing, el plan operativo y de gestión y el plan financiero. Crear un plan de negocios es tan sencillo como escribir una idea en un papel. Implica escribir sobre los diferentes componentes de una manera que pueda persuadir a un banco o a un individuo a invertir en la empresa. Según tu plan de negocio, debes tener dos cosas listas en la mano. Uno es el espacio y el otro son los recursos financieros. En primer lugar, debes seleccionar un terreno para montar tu granja de cerdos. Debe tener las medidas necesarias para proteger la finca contra robos. El lugar debe tener la disponibilidad de algunos recursos requeridos. La lista incluye una fuente de agua potable, electricidad, proximidad a los mercados, disponibilidad de un médico veterinario en el área, etc. Finalmente, verifique las instalaciones de transporte y la disponibilidad de mano de obra en ese espacio en particular. 2. Seleccione la ubicación adecuada para una granja de cerdos. Lo más importante es luchar por una ubicación para una granja de cerdos que no esté cerca de una zona residencial. Se avisa a las autoridades locales y se les pide su autorización antes de instalar en la granja porcina. Asegúrese de que la ubicación esté libre de contaminación y sea un entorno libre de ruido. Mejora la calidad de la producción buena y saludable de los cerdos. Otros factores que deben considerarse antes de la selección son el suministro de agua y el costo del transporte. 3. Adquirir razas de cerdos productivas. Después de montar la granja, debes conseguir razas de cerdos. En todo el mundo existen varias razas de cerdos disponibles en el mercado. Sin embargo, debes seleccionar razas comercialmente rentables para su granja. Las razas de cerdos más comunes para la producción porcina comercial son las razas Yorkshire, Landras, Hampshire, Duroc, Tibetan, Tamworth y Mason y sus cruces. Estas razas producen carne magra combinada con una conversión alimenticia eficiente. En comparación con las razas de cerdos locales, estas razas comerciales son menos resistentes a las enfermedades y sufren más por el clima cálido y los piensos de baja calidad. 4. Vivienda. Puede construir una pocilga a bajo costo utilizando materiales disponibles localmente. Debe construirse de acuerdo con las condiciones climáticas y el sistema de producción porcina. Sin embargo, es necesario garantizar una buena ventilación y mucha sombra, sin sobrecalentamiento, sin olores, sin corrientes de aire y sin humedad. Es necesario dividir la nave porcina en diferentes corrales para cada fase del ciclo de producción. El número y el tamaño de los corrales dependen del número previsto de cerdos que se alojarán en cada fase de producción. Proporcione algo de espacio al aire libre para que deambulen sus cerdos. 5. Alimentos para cerdos. La alimentación de los cerdos es un aspecto importante de la cría comercial de cerdos. En general, la salud animal y la tasa de crecimiento dependen de la disponibilidad de alimentos nutritivos. Los ingredientes básicos de la alimentación porcina son la avena, los cereales, el maíz, el trigo, el arroz, el sorgo y otros mijos. Se debe añadir algunos suplementos proteicos como tortas oleaginosas, harinas de pescado y harinas de carne. También puedes utilizar piensos envasados que vengan con un equilibrio nutricional adecuado. Un cerdo necesita mucha agua limpia y fresca, aproximadamente entre 1,5 y 2 galones de agua al día durante 6 meses. 6. Cría. El proceso de reproducción es simple. Generalmente, tanto los cerdos machos como las hembras se vuelven aptos para la reproducción a los 8 meses de edad. En este tiempo alcanzan entre 100 y 120 kilogramos. El periodo de celo de las cerdas dura de 2 a 3 días. El primer día durante el periodo de celo de las primerizas es el mejor momento para la reproducción. Y el segundo día es el mejor para la reproducción. Una cerda vuelve a ser apta para la reproducción después de 2 a 10 días después del destete. El periodo de gestación de los cerdos no supera los 115 días. Una cerda puede parir lechones dos veces al año y entre 8 y 12 lechones cada vez. 7. Cuidado y gestión de la porqueriza. En este negocio hay que cuidar a los animales en cada etapa de la vida. Sin embargo, el cuidado es más crucial para los lechones cuando la primeriza está en etapa de gestación. Debes mantener tu granja libre de todas las enfermedades y problemas de salud. Por lo tanto, una adecuada vacunación y desparasitación es un paso muy importante. Los cerdos enfermos suelen presentar los siguientes signos. Puede que no coma o no muestre interés por el alimento o el agua. Puede respirar rápidamente, indicación de fiebre. En los cerdos de piel blanca, la piel puede volverse rojiza. Diarrea que a veces puede ser sanguinolenta o manchada de sangre. Orejas caídas u orejas apuntando hacia abajo. Ojos apagados. Piel y cabello apagados. Su cola quedará flácida. Se separa del resto. 8. Comercialización. Para iniciar una porqueriza, es necesario contar con un plan de marketing. Según el tamaño de su granja, puede planificar la venta de sus cerdos maduros a buenos precios. Además del matadero local, los centros de procesamiento de carne son los consumidores potenciales. Puedes contactar con los restaurantes y hoteles locales que tienen grandes requerimientos durante todo el año. También se puede considerar la cría de cerdos para la producción de carne orgánica. Y ahí lo tienen, emprendedores. Esperamos que este viaje por el fascinante mundo de la cría de cerdos haya sido tan inspirador para ustedes como lo fue para nosotros. La porcicultura no solo es un negocio rentable, sino que también ofrece oportunidades ilimitadas para el crecimiento y la diversificación. Si encontraron útil esta guía o tienen más preguntas sobre la cría de cerdos, no duden en dejar sus comentarios a continuación. Estamos aquí para responder sus inquietudes y ofrecer más información valiosa para que su camino en la porcicultura sea un rotundo éxito. No olviden darle me gusta si disfrutaron del video y compartirlo con aquellos que también podrían estar interesados en embarcarse en esta emocionante travesía porcina. Y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invitamos a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras agrícolas y comerciales. Suscríbanse, toque la campanita y únase a nosotros en este emocionante viaje hacia el éxito en el mundo de la cría de cerdos. ¡Gracias!